Claro, por Dios, ¿qué pasó ahí? Agresores de mujeres, eres un machajal, las mujeres de este país, donde quieran que vayas, vamos a hacer justicia por agresores, por estar obligando a mujeres, por abusar de tu poder, porque eres un corrupto, aquí en Guayanao y en donde quieran que te metas. Pero que se sepa, aquí las mujeres de este país no podemos caminar tranquilas, aquí las mujeres de este país no podemos estar tranquilas y podemos vivir en paz por machajales como tú y agresores como tú, por agresores como tú. Ah, estuviste en tu campo, aún pidiendo la renuncia, aún el gobernador de Puerto Rico pidiendo la renuncia, ni más tú y te tranquilo. Ya, aquí, que se queda en el preso, que como no, es el arte, 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 sí, igual que está. Más público en este lugar, la alcaldía de Guayanao, es el arte, 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 es el arte. El arte, es el arte, es el arte, es el arte. ¡Gracias!